El Corazón Divino Tú eres el camino para el almacén Dueño de mi vida, vida de mi amor Póbreme la herida de tu corazón Novena al Sagrado Corazón de Jesús por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío Jesucristo Dios y Hombre verdadero Creador Padre y Redentor mío Por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas A mí me pesa de todo corazón el haberos ofendido También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno Ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar Confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta Amén Oh corazón divinísimo de mi amado Jesús En quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias Concededme un corazón semejante al vuestro y la gracia que os pido en esta novena Si es para mayor gloria de Dios, vuestro sagrado culto y bien de mi alma Amén Día Sexto Oh corazón sacratísimo de Jesús, templo y morada donde me mandáis habite Con toda mi alma, potencias y sentidos Gracias os doy por la inexplicable quietud, sosiego y gozo que yo he hallado en este templo hermoso de la paz Donde descansaré gustoso eternamente Dadme la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra vos, oh amante corazón Y la que os pido en esta novena Si es para mayor gloria de Dios, culto vuestro y bien de mi alma Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Yo te adoro, dulcísimo corazón Dolcísimo, 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 corazón de Jesús Inflama mi corazón, inflama mi corazón Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Yo te adoro, dulcísimo corazón Dulcísimo, 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 corazón de Jesús Inflama mi corazón, inflama mi corazón En el amor divino en que te abrazo En el amor divino en que te abrazo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Yo te adoro, dulcísimo corazón Dolcísimo, 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 corazón de Jesús Inflama mi corazón Inflama mi corazón Inflama mi corazón En el amor divino en vez de abrazar En el amor divino en vez de abrazar Oración al Padre Eterno Oh Padre Eterno Oh Padre Eterno Por medio del corazón de Jesús Os ofrezco todas las almas redimidas con la preciosa sangre de vuestro divino Hijo Y os pido humildemente la conversión de todas Por el mismo suavísimo corazón No permitáis que sea por más tiempo ignorado de ellas mi amado Jesús Haz que vivan por Jesús Que murió por todas Presento también a vuestra majestad sobre este santísimo corazón A tus siervos mis hermanos familiares y amigos Al pueblo de Félix y a todos los difuntos felisarios Y os pido los llenéis de tu espíritu Para que siendo su protector el mismo deífico corazón Merezcan estar con vos eternamente Amén Amén Jesús Vivir no puedo lejos de ti Jesús Sin ti me muero Ay ven a mí No puedo Jesús Migo Sin ti Vivir Señor Cual flor Cual flor Que sin rocío Se va A morir Se morir a mí Y la alma Lejos de ti Jesús Vivir no puedo Lejos de ti Jesús, sin ti me muero, ay, ven a ti. Oh corazón divinísimo de Jesús, muy digno de ser adorado de los hombres y de los ángeles. Oh corazón inefable y sumamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se agrada toda la Santísima Trinidad entre todas las criaturas. Oh corazón dulcísimo de Jesús, os adoro profundísimamente con todas las fuerzas de mi pobre corazón. Os alabo y os ofrezco las alabanzas de los más amantes serafines de vuestra corte celestial y todas las que puedan daros el corazón de vuestra Madre Santísima. Amén. Estás viendo mi afrenta, mi vergüenza y mi deshonra. A tu vista están los que me acosan. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay. Quien me consuele y no lo encuentro. Oración. Señor Jesús, que os habéis dignado abrir para la Iglesia a vuestra esposa, con singular amor, las riquezas inefables de vuestro corazón. Concedednos propicio, que nuestros corazones merezcan enriquecerse y hayan refrigerio en las gracias celestiales que emanan de esa dulcísima fuente. A vos que vives y reinas y sois Dios por los siglos de los siglos. Amén. Exulte tu corazón, oh María, en Dios tu Salvador, porque hizo en él grandes cosas el que es poderoso. El que me encontrare encontrará vida y sacará salvación de parte del Señor. Oración. Clementísimo Dios, que para salud de los pecadores y refugio de los pobres, quisisteis que el corazón inmaculado de María fuese igual en caridad y misericordia al corazón divino de su Hijo Jesucristo. Conceded a los que celebramos la memoria de estos dulcísimos y amantísimos corazones, mereced alcanzar esos mismos méritos según el corazón de Jesús. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que con vos viva y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oh, de la estelsación, júbilo, gloria y modelo, oh Divino Corazón, sed nuestro dulce consuelo. Al mundo manifestado, en tronos de hermosas llamas, bien se ve cuánto nos amas en caridad abrasado. Tus finezas todas son dulce imán de nuestro anhelo, oh Divino Corazón, sed nuestro dulce consuelo. De la lanza a la abertura nos ofrece franca puerta, que para todos abierta nuestro refugio asegura. No hay más dulce habitación ni en la tierra ni en el cielo. Oh Divino Corazón, sed nuestro dulce consuelo. Con la corona ceñido claramente nos demuestras, que pues amante te muestras, te lastima nuestro olvido. Nuestra vil desatención es tu mayor desconsuelo. Oh Divino Corazón, sed nuestro dulce consuelo. En dura cruz te has mostrado amoroso y condolido, y aún apenas concebido fue tu amor crucificado. Oh cuán cara redención, oh cuán amante desvelo. Oh Divino Corazón, sed nuestro dulce consuelo. Mostrándote transparente como espejo cristalino, descubre el amor divino su más interior patente. De tu fina dilección se ve el misterio sin velo. Oh Divino Corazón, sed nuestro dulce consuelo. Mil copiosas bendiciones bondadoso has ofrecido. Al corazón que he rendido te tributa adoraciones. Infinitos corazones quisiera darte mi celo. Oh Divino Corazón, sed nuestro dulce consuelo. El Padre admite clemente tu corazón amoroso. Como un tesoro precioso, como un celestial presente. Y nuestra humilde oración penetra en tu nombre el cielo. Oh Divino Corazón, sed nuestro dulce consuelo. Reina Señor en España, tenga ya su cumplimiento tu piadoso ofrecimiento. Y apláquese en fin tu saña. Con tu grata bendición serás feliz nuestro suelo. Oh Divino Corazón, sed nuestro dulce consuelo. Jesús, manso y humilde de corazón, haced nuestros corazones semejantes al vuestro. Oración. Señor Jesús, que os habéis dignado abrir para la Iglesia a vuestra esposa con singular amor las riquezas inefables de vuestro corazón. Concedernos responder con el amor de ese sacratísimo corazón para que podamos compensar con dignos obsequios las injurias de los hombres ingratos contra ese mismo afectísimo corazón. A vos que vives y reinas, y sois Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tú reinarás, es ese grito, que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh reincito, pues tú dijiste, reinaré. Reina Jesús en mi pecho, reina en mi corazón, reina sin fin en nuestra España, que de María la nación, reina sin fin en nuestra España, que de María la nación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.